Mirá, el otro día yo escuché una frase que cuando intento explicarlo y enseñando con el contexto cultural tanto el comportamiento del hombre como la mujer, muchas mujeres se me enojan, hasta se me irritan y hasta incluso personas que quiero mucho en los grupos y hasta se me enojan y hay una frase que es muy vulgar y todo que la he escuchado y que encaja un poco con lo que te quiero preguntar que dice que el hombre madura como el vino y la mujer madura como la leche ¿Qué me podés decir? ¿Se entiende que hay detrás de esto? En cuanto a la mujer que cuando nace con este valor agregado de la mujer que ya desde la adolescencia por ser mujer, por ser bonita o incluso por no ser bonita, tiene ya el acceso a ese privilegio o ese valor agregado que tienen los perros, por ejemplo, que tienen los bebés ¿Qué hablo con esto? A un perro se lo ama porque es perro, ay qué bonito, qué lindo A un bebé lo amás porque es un bebé y a la mujer se la ama porque es mujer Hasta acá estamos de acuerdo, ¿no? El hombre no, el hombre ya nace aborrecido y se tiene que hacer Es como que tenés que llegar a la meta si querés que te amen Pero, claro, pero la mujer que pasa por los 18 años, por los 20, seguidores me aman A este lo elijo, a este lo dejé, lo dejé plantado, me fui con este 25 años, la carrera, seguimos, estamos en la mejor etapa, me separé, volvemos con otro 30 años y bueno y seguimos, seguimos solas, la luna me la bajo solita 35 años, se terminó la fiesta Por eso ha madurado como la leche ¿Y a qué vamos con esto? Que el hombre madura como el vino Es que recién se empieza a realizar después de esa edad Porque recién ahí empieza a decir, bueno, conozco de la vida Tengo mi seguridad económica Tengo esto, tengo lo otro Y se empieza a valorizar un poco más ese hombre ¿Lo ves un poco así como esto que te estoy contando? Sí, estoy totalmente de acuerdo Es raro, pero estoy de acuerdo porque entiendo la perspectiva que lo están diciendo Por lo tanto, mujer que me escuchas Si tú, después del tiempo, el hombre te ve Usualmente ver al hombre cristiano se supone que no te ve así Pero estamos hablando en general El mundo ve a la mujer después de cierta edad como que ya Él quiere una jovencita Por eso que tú ves estos actores que dejan a su esposa y se van con otra jovencita Una niña de 18, 19 años Porque eso es lo que busca el mundo Entonces, mujer Tú que entiendes esto No le des tu tiempo a cualquier Cualquier Hombrecito que lo que quiere es calentarte el oído Tu tiempo vale mucho Por lo tanto, si él te está diciendo Si el hombre reconoce esto Y esa es la perspectiva de este hombre Tienes que entender Que por qué darle el tiempo a él Es lo más valioso que tú tienes ¿Por qué yo darle mi tiempo cuando mi tiempo es limitado? Hasta los 35 más o menos me dicen Que eso es lo que todos dicen Las estadísticas Los hombres como los hombres ven a la mujer Después de los 35 se me va a ser más difícil encontrar una pareja ¿Por qué? Porque ya el hombre está buscando una más jovencita Porque el maduro en la relación es él El que provee es él El que provee la seguridad es él Entonces, él no le interesa Si es jovencita, inexperta Porque él le va a dar la protección a esa mujer Entonces, hace sentido, ¿verdad? ¿Por qué mujer le vas a dar el tiempo tuyo a cualquier hombre? Claro Es más, tiene una lógica que decir ¿Por qué voy a ir con una mujer que estuvo con todos? Que pasó toda su carrera Que viene con todos los problemas Con los sesgos Como vos me dijiste Obsesiva Que viene con todos los problemas Entonces decir No, me busco Porque sigue predominando la belleza Entonces van a ir a las más jóvenes Entonces van a ir a una mujer joven Que ya no tenga tanto historial como tiene Entonces, estamos hablando de cosas que empiezan a jugar Porque así como a muchas mujeres Han recibido muchos mensajes Estamos hablando de cristianas, ¿eh? También Que han recibido muchos mensajes de hombres De esto y del otro Va llegando un momento Que ya esas cosas empiezan a dejar No, no es que dejan de pasar El objetivo es que la mujer Que sigue buscando a ese hombre Ese hombre de valor Vamos a ver de que cada vez se le hace más complicado Porque obviamente que una mujer va a decir No, yo tengo 45 Y me buscan todos los hombres de 20 Sí, pero ¿para qué te quieren? Y ahí está el problema Y con eso se pueden empezar a encontrar Muchas mujeres que llegan a cierta edad Y dicen Al final todos los hombres son inútiles Al final todos los hombres nadie sirve ¿Y con qué te encontraste? Claro Que elegiste mal toda tu vida Y que ahora Que ya se te está pasando el tren Ya es muy duro Esto me cuesta a mí decirlo Pero esto es lo que vemos en general En lo que es la relación El comportamiento del hombre y de la mujer Yo sé que obviamente Las mujeres que están en Cristo No importa la edad Incluso Sara La mujer de Abraham Está delante del faraón Y todos estaban chiflándole Sara, sos hermosa Bueno De Dios es otra cosa Hay una gracia Que es cuando está Cristo Que excede todas las cosas Eso es lo que tienen que entender Pero acá estamos hablando De parámetros sociales De valores El comportamiento del hombre De la mujer Esto es comportamiento Del hombre y de la mujer En el área del amor Esto es así No sé si lo ves así también Sí, es que es una realidad Que no la podemos negar Si la negamos Estamos quizás Queriendo negar algo Que es muy real Socialmente Eso es lo que el hombre valora En una mujer Y es por lo mismo Y estamos hablando de hombres De alto valor ¿Verdad? Porque es por lo mismo Estos hombres tienen que ofrecer Entonces Buscan a la más joven Hoy día La tienen difícil los hombres Porque las más jovencitas Tienen un historial más largo Que las más mayorcitas Porque por esta cultura Tan sexualizada En la que vivimos Entonces Los hombres piensan Que todavía están en otra época No han evolucionado Y buscan a las más jovencitas Pensando que tienen menos historial Y el historial de ellas Es más largo ¿Por qué? Porque hoy día Las niñitas Tienen un historial más largo Que las mujeres muy ¿Verdad? Mayores O adultas O que tienen cierta madurez ¿Por qué? Porque venimos de diferentes épocas Diferentes culturas Diferentes valores Lo que nos enseñaron en la casa Entonces Los hombres tienen esta mentalidad No el hombre de Cristo El hombre del mundo Piensa que una jovencita Tiene menos historial Cuando vienen a ver Tiene más historial Que la mayorcita ¿Por qué? Porque la cultura Hoy día Está horrible La cosa Yo he visto niñita ¿Verdad? Que cuando te cuentan Las historias Y que son historias verídicas Tú dices Yo nunca en mi vida He vivido esto Y tengo Que se yo Cuántos años Entonces Otra vez La cultura Influencia también Al hombre cristiano Entonces es algo Que debemos de tener En consideración Que si el hombre cristiano Piensa que eso Es lo más importante ¿Será que ese es el hombre Para mí? Porque tan pronto Yo envejezca Él me va a dejar por otra Sí Sí, sí, sí Totalmente No, pero esto es muy difícil Porque incluso Hasta personas Se entienden Como que Yo lo que estoy Trato de explicar Con estas cosas Es cómo funciona En el mundo En el que nos estamos rodeando No, no es que decir No, no Yo tengo tanta edad No sirvo más Entonces No, no, no No es para eso Estamos hablando De que por ejemplo Para los hombres Hombres Por ahí fuiste Aborrecido por todas las mujeres Hombres por ahí Nunca pudiste Realizarte como hombre Nada Pero el objetivo Es que trabajes Esto no es una cuestión De seducción De mandar un mensaje Todo No, no Hacete como hombre Trabajá en tu persona Trabajá espiritualmente Busca tu No pongas a una mujer En un pedestal Hay hombres que Están detrás de las mujeres Porque están en un pedestal Y eso desenfoca De su ministerio Eso desenfoca De todo lo que es Crecer como hombre Y llegar a ser un hombre De alto valor Este es el objetivo Por eso lo que le estoy diciendo Es que hombres Que tengan 20 Que tengan 30 años 40 Están a tiempo De empezar a ponerse en carrera De ponerse en forma De saber quiénes son De que sean hombres seguros Varoniles Este es el objetivo Mujeres Que han llegado A la edad De 30 35 40 No es que está todo perdido Ni cosas así No estoy enseñando eso Lo que estamos diciendo Es que se espere Con prudencia En Cristo Que no sigan cometiendo Los errores de antes De elegir a cualquiera Este, el otro Que es lo que se hizo de joven Se habla de eso Por eso hablamos De una restauración Por eso ponemos El contexto En el que vivimos En el mundo Pero esto siempre me lleva A malos entendidos O personas que por ahí Lo entienden Y no lo aceptan Pero esto es como Se está manejando el mundo Y en el contexto En el que vivimos Ahora vamos ya En el tiempito Que nos queda ¿Cómo los ves? Y yo te voy a confirmar En cuanto bandera roja De hombres Porque Ahí vimos algunas cosas Que tienen que solucionar Las mujeres Que estuvimos viendo Esto acerca de los celos Hablar de los sex Ser sensuales Coquetas Ser extremadamente simpática Ahora Porque también Tienen la obligación Las mujeres De poder reconocer Y detectar A los patanes O a los hombres Que no son ¿Se entiende? Incluso puede ser Que no sean De lo peor Pero que no es El hombre de tu vida ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende?